a Bruján. Llegó a Estrellas de Oriente en el cambio múltiple con los gigantes. Bueno, el bastazo elevado que está buscando atrás, el patrullero izquierdo sigue atrás, se metió en la pista de seguridad y la atrapa, el derecho, Mejía. Va un disparo rápido a primera y tiene que regresar, le dio en la cara ahora a Bruján, y ahí están sus compañeros, señores, en un gesto interesante. Todos sus compañeros se quitaron la gorra y saludaron a Mejía por esta gran jugada, Carlos José. Fíjense la forma y la ruta que mantiene todo el tiempo Eric, extiende el guante y puede hacer la atrapada. Le pegó bien fuerte a Bruján, la loba hacia su mano. Bruján tiene fuerza para, considerando el tamaño que tiene, que no es un jugador muy fornido físicamente.